¿Qué bueno está el atol, doña Coyo? Está bueno, ¿eh? Esta tarde, mira, aquí estamos tomando un cafecito, es atol de pechita, miren. ¿Está bueno, don Pancito? Con costado. Y pan. ¿Usted no quiso atol? ¿Eh? ¿No quiso atol? ¿Quién? ¿Usted no quiso atol? No tengo el atol. No tengo, pues. A ver. Ah, pensé que era café. No, es atol. ¿Hacía mucho atol usted? ¿Eh? ¿Hacía mucho atol? ¿Hacía antes mucho atol? Sí. Hacía mucho atol. ¿Está muy bueno? Ya después, yo comencé a decir a esta, cómo se hace la atol y ya hace ella pequeña. ¿Ah, sí? ¿El año pasado usted me hizo? ¿Hm? ¿El año pasado hizo usted ahí afuera? ¿Apenas ahora lo prendió? y apenas ahora hicieron los costados ahora y ahora lo hicieron mañana hasta la tarde como estado un paso del atol como está le digo bien está muy bueno que no el pan que sí está bueno tiene esta señora tiene quien es quien es quien es quien es quien es esa señora es una de estas no la ha sacado ahí está por no la ha sacado por ahí la tengo quien es a ver con el ramo que no con el pastel esa foto la ha visto mucha gente esa foto la ha visto mucha gente y usted se hizo famoso mire mire y usted muy contenta por aquí le traje a doña cuyo la foto que ha sido vista por mucha gente lleva como 137 mil likes y yo la voy a sacar de este ve mía es una computadora ahhh una vez mire siquiera quien es esa de esta jajajaja 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 quien es doña collo jajajaja esta mirando el pastel jajajaja 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 no la había visto no? jajajaja jajajaja esta fabián ahí ahí está doña collo la delicia al mirándola mira este es el sueño del el salto que llamé jajajajaja la delicia jajajajaja esta es el sueño del que es el sueño del jajajajaja esta es el sueño del a ver doña collo esta mire mhm contento esta cuantos veces puedes escucharle voy a ver esta vez cuantos veces puedes escucharle voy a ver esta vez cuantos veces estaba abrazado mmmm quítese anda como la vea doña collo se te lo sabe como la vea doña collo esto sabe va esta muy bueno el tostado también esa foto está impresionada porque ya tiene muchos likes como 137 mil llevaba la verdad creo que es una de las fotos que ya ha tenido los más light de mi página y ahorita está con si también como estar en un espejo donde quieras y estoy aquí y estoy aquí y estoy aquí y a los papás y a los papás ¿qué es doña Coyo? a darles besos no, ahí está mire espera, espera todo un pan de lona va a estar jugando ahora vamos a darles un pan yo veo que yo vi a los meses aquí que esta mujer está aquí tomando café ¿a las 5? ¿a las 5 viene? si temprano viene para esto, no café ¿no has visto tostado doña Coyo? ¿no has visto tostado? ¿eh? ¿no has visto tostado? a ver, toma un poco toma un poco a ver, voy a botar el vaso aquí ni pensaba tomar la torre de pesita ni pensaba tomar todo el vaso no es hasta el día que no se quiero háblale a Javier que venga a tomar todo pero y luego dije a lo mejor y la rosa ¿no viene acá así? ¿la rosa? pero también es rosa pero se va y Lauro ¿eh? Lauro Lauro ¿la chucata doña Coyo? ¿no le gusta? ¿la chucata? ¿no le gusta la chucata? ¿la chucata? ¿no le gusta la chucata? ¿la chucata? ¿dónde hay? la chucata y ahí no lo maquita vas hades y ya no le gusta y ya baila si ya no le gusta y así no le gusta a la chucata para mim나� ¿ya le gusta la chucata? pongo de la mesa, ¿no le gusta Messie? la gallinita, la comida van a tolerance la gallinita, ¿también se las comían? ¿también? ¿Y cómo las comían esas? Las hacen así y le traen adentro semillitas. ¿Te comían esas? Oye, ni hacen las cosas, ni hacen nada. Hay un montón de gallinitas en las matas. ¿A ti no te gustan? No, las probió. Vamos a andar para allá, en todas las plenas. Para los matas y luego para los bullos. Está bien. Los garambullos sí me gustan. Muy buenos, son dulces así, ¿no? Como si te pines. En San Pablo, cuando pasa así la cañada, ¿sí? Cuando era cañada, había muchas matas. Y yo, nosotros, a portar el piquín. De estas, las dulces. Salud a Hidalgo del Castillo, hasta Pambel, California. Gracias. ¿Qué es lo que se hace? ¿Tarca de Wepari? De Wepari, ¿no? De Wepari, ¿no? Tama, el Castillo. Tama, el Castillo. Tama. Tama. Tama, el Tama, el Tama, el Tama, el Tama, el Tama. Tama, el Tama, el Tama, el Tama. LATAMAS, el Tama, el Tama, el Tama, la Tama, el Tama, el Tama, el Hidalgo. Tama, el Tama. Rosaura González, le manda saludos doña Colga. Rosaura González le manda saludos. ¿Cómo? Rosaura González. Rosaura. Silvia Romero, un saludo también para hoy. ¿Qué hacía con la chucata? ¿Qué hacía con la chucata? A veces que la hacía la remojaba para pegar como con el pegamento. ¿Pegamento? Así para pegar. ¿Sí? De hecho, la chucata pegaba como para pegar cosas así. Ahí en Uribe Azucene, para allá. Nosotros salen como cañadas, en el corral de la mori. Era cañada aquella. Tía, ¿sabes? Cuando yo era mucho, ¿sabes? Había unos mezquitas, grandes, unos mezquitas, o cóteres. Y a veces, la Raquel y la... de las peles, jugando, miras, de la locha. Armando Peñuñez. ¿No los has conocido tú, no? Y... ¿Qué? ¿Cómo es que se subió la mezquita? Y la Raquel subió, y se... se dejó venir, se le cortó la cañada, le dejó los balas. ¿Qué? Se le cortó, se le cortó con un palo, allá a las diez mezquitas, pues. ¿Se lastimó? Sí, no, no. Se le cortó la cañada. ¿Las pechitas? ¿Qué son las pechitas? Las pechitas son... es como lo que da un mezquite. Es el fruto, no sé cómo lo puedo llamar, es una vaina. Y... con eso se hace el atol de pechitas. El año pasado, hizo doña Coyo, atol de pechitas. hacía mucho atol, doña Coyo. ¿Ah? Hacía mucho atol de pechitas. Sí. Aquí se le toman helado, ¿no? ¿Ah? ¿Helado le gusta a ustedes? Sí. Ah, aquí está, le gusta a la tos. A mí ya no le gusta. Ay, que le gusta. Son muchas pechitas, porque usted me ha hecho muchas pechas de atol. Él es una poca, hijo de San Diego. Esta no las cuares, la guagua va a dar, para cuando no haya agua, vamos a probar. Estaban las hermanas, todas las... Estaban las picanas. No, nos vamos a poner el pechadón, a Montaluz. Y ya va a la edición, a todos nosotros. Horario de Amarca, dice, un fuerte abrazo a la mujer, más trabajadora y bella, donde ella, con tan solo verla, seguimos adelante con la vida, sin renegar, solo con la voluntad de Dios, que nos lleve con bien y con salud. Dios la bendiga grandemente. Muchas gracias. Mari Durán, un saludo, Silvio Romero, Mófico, la tola de Pecitas, María Salinas, salud, bien para Doña Coyo, Medina, saludos. Mercedes San, una pregunta fue en el video de la grabación de los chicos, ya no lo hiciste, no, está pendiente. Voy a ver a Doña Prieta. Normalmente esa comida la hacen en cuaresma, pero se puede ser cualquier, en cualquier día. ¿De qué es matón? No, no está bien, está muy grande el vaso. Mirna, casañera, hermosa señora, la quiero tanto, ojalá algún día muy pronto pueda ir a conocerlos a todos. Gracias. Qué bonita, me encanta Doña Coyo, Manuela Flores Pérez, María del Rosario Carranza, y ustedes saludos a Doña Coyo, tan trabajadora. Silvia Romero, un saludo para Doña Coyo, pronto la visitaremos. Muchas gracias. Esto fue el meme que hice, nomás para un poco de humor. Esta foto de Doña Coyo, pues tiene muchos likes, y por lo que hice compartir en esta manera, comparando a Talía, nomás como humor, sin ofender a nadie. Talía tiene 95.558 likes en esa publicación, y Doña Coyo tiene 135.422 en su foto del pastel. Nomás lo hice de manera de humor. Ok, gracias. Salud para ti, Doña Coyo, bendiciones. Muchas gracias. ¿Te aguardo el pasito? ¿Un pasito se lo comió, no? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿El tamal, Doña Coyo no hacía usted? ¿Cómo? ¿El tamal no lo hacía? Sí. ¿Cómo lo hacían eso? Esa era la carrilla o lo que sea, el agua que tiene, no sé si la cuchara de cal. ¿Cal? Cal. Y luego ya que está viviendo, ya se ha hecho el granos maíz. ¿El maíz es mazorca o es como el...? De granada, el maíz, pues. ¿De mazorca? Sí. ¿Ya se hace así? ¿Y luego? ¿Qué es eso? Ahí se está. Y luego ya consta, ya que está, ya está, ya está así, y se pela el grano, es que hasta huir. ¿Ah, sí? Y ya está cocido. No sé qué hacer así con los dedos. ¿Hacía mucho antes? Sí. Y mal. Y luego, la vamos a listar mal y luego al molino, a molino con la tortilla. ¿En el molino debe ser que muere el café? Sí, como es. ¿Ah, sí? ¿Y ahí ya salía la masa para las tortillas? Sí, muy bien. Porque está muy bien, muy bien en las tortillas. ¿Qué bueno haber sido, no? No, bueno, no quiero nada. Y luego nos llevamos a Sebastián y Lola. Y luego hacemos unos tacos de cerra de caña, frijoles y todo el maíz. Y nos llevamos a trabajar. Sí. Muy bien. Qué esperanza que no quieren nada. Fue bueno que hay ahora. Fue la comida de las mispas. Ahora tenemos las mispas. ¡Fuera, afuera! ¡Fuera! La mispas de la trabada, como me pinto. Me llaman mucho frijoles y esta, sí, el bollán, todo. Y nosotros llevamos a cortar en hotes. Ajá. El bollán. No, 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 ya no hay mis tamales. Lo degranaba en la mazorca. Oye, la degranaba con una piedra. Muchos granados. Y eso mismo lo siembran. La mazorca son las que siembran. y la otra persona, un joven y nos llevaba para trabajar así como... joder, como de 10, 12 años ya nos llevaba a trabajar ¿Ya nos llevaba a trabajar? y le ponía a pizcar maíz, la mata de pesca a pizcar ¿Mucho maíz? sí y yo a esa los saco para los talleres de la tarde ¿un burro? sí ¿Y cuántos hermanos llevaban usted? ¿Cuántos hermanos tuvo usted? ¿Hermanos? dos hombres el que murió el papá de la María Nicacio y luego dos hombres y mujeres cuatro y queda usted yo era más chica ¿Usted era más chica? ¿Sí? ¿A quién? ¿Apollo, en apoyo? ¿Apollo, en su casa en San Pablo tenía corral? Sí, tenía corral para la riga, sí y tenía muchas vacas el papá, mi papá tenía muchas vacas era como más de 20 vacas y tenía el corral el tiempo de de la llevaba y tenía la misma y yo la llevaba para que comieran porque estaba trigo y yo podía levantar el trigo y le echaba la vaca mientras que había retró la llevaba para el cerro para allá muchas vacas ¿Usted la lidiaba? Sí y mi papá nos enseñó para que los enseñara yo y yo le enseñaba yo y yo le enseñaba yo y luego cuando ya se volvió todos me quedaban cuatro vacas y yo era sola las vivía aquí ¿Aquí en su casa? Sí, las reñaba y luego las llevaba para papá cuando fue ahí para allá porque y luego cuando los mames llegaban aquí yo allá y yo era atrás de mí porque aquí les compraban pacas yo en que Andrés y los Andrés y los Andrés que son muy joias y yo me las traía y yo le daba comida aquí y le daba agua y le daba más raro de cerros y yo me la venía con unos comandos y luego las he seco una piola y las he de los coines en media cabeza y yo le curé los ojos ¿Sí? y yo le traía con las vacas me decían las tres le vendían eso y después le cogía y yo no me acuerdo ya me conocen y entraba para allá y le dejé todo ahí donde tenía la casa esta Ophelia todo eso era correr y ahí le echaba sacate y luego le daba de algo ¿Sí? ¿Y hacía queso? Sí yo lo venía yo con las tres en la despensa de Jerónimo se cuela ¿Sí? yo le venía a comprar leche que le vendía yo ¿Ah? ¿le vendía leche aquí? ¿Sí? le vendía ella y me quedé para beber ¿ya? ¿Cómo te compraba leche? pues yo sí 4 vacas y yo sola la vendía ¿Ve? 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 ¿Sola? No, no tengo en miérdida pues no, 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 no la hay ¿Ve? 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 Ya de 12 años 15 años y ya le va a ir para hacer ¿Ve? ¿Ve? Entonces le echaba a María la mayor le echaba un puño de maíz al surco y cuando le hacían no eran esos macoyos de macas pues ¿Era mucha junta? Sí, sabe Entonces, no, esos eran 3, 4 grano más Mira, pues tengo que sacar las matas yo porque la enfadaba la otra pues y para acabar pronto le echaba mucho grano ¿Ve? ¿Este? Hola, doña Coyo ¿Usted conoce a la mamá doña Ramona, mi vecina? ¿Cómo? La mamá doña Ramona usted la conoció mi vecina ¿La mamá de Ramona? La mamá de doña Ramona pues a la Ramona de Nacho la de Bonavista es su mamá Ay, no, no hacía hoyas también ¿A la Ramona de Nacho sí la conoce, ¿no? La Ramona sí, para esa mamá ¿No? ¿No se acuerda de su mamá? ¿No se acuerda de esa mamá? Ajá ¿Cómo se llamaba esa mamá? No sé doña porque me dijo que tiene tres joyas ahí de barro como la que hacía usted y se la hizo su mamá eso le regaló cuando se casó me dijo así la joya como usted sabía como usted hacía pero ella no aprendió a hacer joyas ¿Pero no lo sabe ella? No No, no no pudo comales No, ya hacía yo muchas veces esa es el cuarto ¿No? la joya llenito de joyas y acá se secaron bien que tal no la secaron el sol las sombras que se secaron con puro sombras ya la 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 vendía a 25 y a 30 gratis y estaba una que otra me iba a decir que si no hubo comades no hubo nada ya le digo asucena la que hace no asucena y estaba ese combate muy bien lo hace digo que si hiciera combates vendiera ya me hizo una huella ya me hizo una huella una huella una vez si muy platicadora muy platicadora la chú es la que se llamaba la chú se llamaba la mamá doña Ramona la Jesús ¿no? ¿no te acuerdas? no 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 recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo esto es llamaba que cuando mamá y ella no recuerdo ahí en san pablo había un panteón ¿cómo? en san pablo había un panteón pues ahí donde oye la casa Miguel por ahí en tierra vieron por ahí por ahí enterró tres 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 pero eso era porque cuando había que había déjeme le acuerda que me me platicaba las de antes pero no la tocó usted no la tocó que enterraran ahí no aquí en san pedro enterraba la de la de adelante pues pero cuando usted vivía ahí enterraban en san pedro aquí en el pueblo como había esta como guerra no sé es que habría de aquí de platicar la mamá mía me los platicaba ella sí y no había cementer nada y los dos mataban y no era interés ahí a través de haber borrado de los dos los dos los dos de los dos de los pies de ahí me voy a tomar los dos de tortillas los dos de tortillas no los dos de tortillas Ya acabó la tol también. Claudia, Cecilia, Ruth, Tía, Camacho, saludos. Marcela, Mercado, hola, Doña Coyo, dice. Gabriela, Morel, hola, buenas noches, saludos. Desde Argentina hasta Argentina, Doña Coyo. Juanita, Valenzuela, buenas tardes, qué rico, todo el saludo, Fabián. Muy bien. La Chupaleta, ¿quién es la Chupaleta, Doña Coyo? Ah, mejor. Milagro López, saludos, Fabián desde Santa Ana, Sonora. Saludos, Fabián Grande, Doña Coyito, hermosa, desde Chile. Muchas gracias. Cara Carranza, ¿bónde está el Fabián, Doña Coyito, Don Panchito? Y Doña Bebita, muy sabrosa la tola de Pechita. Ya se lo acabó, Panchito. Mmm, miren, todos lo tomo también. Yo también. Y la Coyo también. Estoy teando dos panos. Muy bien, muchas gracias a todos, buenas tardes. Adiós, Doña Coyo. Adiós, Panchito. A todas las cositas, gracias. Gracias, bonito Pérez de Dios. Gracias, Doña Coyo. Gracias por el atorio, por el tostado y por su plática. Bonita tarde a todos, gracias. Dice, Doña Chupaleta, José Ángel, se llamaba la mamá Doña Ramona. Doña Chupaleta, José Ángel. ¿No se acuerda de ella? La Chupaleta, José Ángel. La Chupaleta, José Ángel. ¿Qué es lo que se llama? La Chupaleta, José Ángel. Ella es la mamá de Doña Ramona. ¿Ahora? La Chupaleta. No me acuerdo que había esa, 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 pues no. Me acuerdo que la veía yo cuando iba, salía para allá. Irma y Jesús Silva. La pura esquina de, donde pasa la calle, se le pura esquina, ¿no? Sí. Ahí vivía. Ella es la que hacía hoyas también con usted. Y le hizo Doña Ramona tres hoyas, que son las que tiene ahí. Muy bien, gracias. Adi Alvores, gracias por no leerme. ¿Qué pasó, Adi? Es que se me juntaron los comentarios aquí. Y pues estar hablando Doña Coyo, no la quiero interrumpir. Dile que es la mamá de Nico de la Dorina, para que se acuerde. Es la mamá de Nico de la Dorina. Sí. Sí. Nancy Hernández, saludos para Doña Coyo, Dios la bendiga. Ángela Velázquez, desde Uruguay, saludos. Esther Quispe, gracias a Dios, a mis amores, Doña Coyito y Don Pancho, Dios te multiplicará. Muchas gracias. Jessy, hola, saludos para todos los bienes de Costa Rica. Susana Jiménez. Está bueno, estoy. Sí, está bueno. ¿Qué está giflando? Ericelda Rubio, saludos. Minza Niño, saludos de Chile, para Doña Coyo y tú, Fabián, gracias. Don Pancho, ¿estás giflando? ¿Estás giflando, Panchito? Estás giflando. Allá vivían para la Sinaloa. Erika Porro, gracias por las 200 estrellas. Bueno, a ver, Don Panchito, gifle. Gifle, por. Gifle. ¿Cómo estás giflando ahorita? ¿Ya no puede? Sí, puedo. A ver. ¿Ya no? ¿Ahorita sí se gifló bien? Sí, ya se gifló. Ya no puedo, ¿no? Ya no puedo, ¿no? Muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós, miña Coyo. ¡Gracias!